Lo primero que fue registrarme, hacer la prescripción, luego de eso ya pasé a la siguiente etapa, que fue hacer el examen, el examen que era sobre matemáticas, sobre lógica, sobre castellano y sobre inglés. Y luego ya salió el proceso de que ya salieron los resultados y una vez eso salió para uno encontrar la universidad a la que uno quería entrar.